para sanar todo lo que tenía que sanar y aprender todo lo que necesitaba aprender en ese momento durante mis cuatro primeros años como escritora hubo dos personas aparte de mis padres que me ayudaron mucho en todo lo que pudieron la vida primero me dio a las personas que yo necesitaba para emprender mi nuevo camino profesional y mi vuelo y luego me dijo Ruth ahora te toca aprender a caminar y a volar por ti misma sin ellos la vida me estaba enseñando la maestría de cree en ti el siguiente nivel tuve que soltarlos porque queríamos cosas diferentes y tenía claro que cada uno tenía que seguir su camino de vida y yo quería seguir el mío y cuando lo solté a ellos empecé a ser consciente de todas mis inseguridades y mis miedos empecé a sentirme paralizada ya no tener claridad acerca de lo que quería y en ese intentar recuperar mi claridad y moverme hacia adelante por mí misma empecé a recordar las experiencias tan difíciles que viví de niña y a comprender de dónde venían todos esos miedos e inseguridades el deseo de superar el pasado de liberar los miedos y emociones que esas experiencias me habían dejado el deseo de vivir y disfrutar de mi vida y de compartir con el mundo con vosotros mis aprendizajes de vida me impulsaron a realizar una investigación profunda a nivel mental emocional y corporal en 2019 llegó naciste para disfrutar el cuarto libro escribirlo y publicarlo fue una experiencia muy empoderadora transformadora y liberadora para mí naciste para disfrutar lleva la semilla de la valentía para lograr la independencia emocional para atreverte a decir sí a tu vida y a tu derecho a disfrutar de tu vida a tu manera es un sí adueñarte de tu sexualidad y tu libertad de tu derecho al amor y al placer mi cuarto libro fue el paso necesario para recuperar mi poder y escribir y grabar este audiolibro que ahora estás escuchando naciste para disfrutar y recupera tu poder son la maestría de cree en ti la trilogía inicial el siguiente nivel recupera tu poder es el quinto libro de la pentalogía cree en ti es el que me ha dado la claridad necesaria para terminar de recuperar mi libertad y reconectar con mi intuición y mi instinto el impulso de la vida en mí y mi séptimo